¿Por qué Jun-kun aprende a aprender? ¿Por qué? ¿Qué beneficio tiene? ¡No! ¿Muñé? ¿Oppai? ¿Es Chibusa? ¡No! Es decir, sí. ¿Tú qué dices, Moris? Eh... 50-50. ¡No, no, tranquilo! Jun-kun es lo que más me gusta. ¿Es cierto? No lo es, exactamente. No, solo contesta, sí o no. Lo sé, pero es complicado. ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! Algo me dice que esto va a terminar mal. No sé por qué. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Jun-kun! ¡Ay, qué putazo! Se dio este cabrón. Perdón. Esto no es para tomárselo a broma. ¡Es perfecto, Jun-kun! No sé por qué. ¡Ay, qué putazo! ¡Suscríbete! Este niño es sucio. Y eso me encanta. ¡Uu! ¡Appauda! ¡¿Pero no! ¡Sí! ¡Más bien! No, gracias. Quiero vivir. Ah, ok. Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes. ¡Qué pedo! Tien segundos más tarde. ¡Purin! ¡E Oui! ¡Y no! ¡Y no! ¡Así no! ¡Jeum-kun! ¡O? ¡Jeum-kun! ¡Que transito! ¡Guéramos aquí! ¡Vamos a vivir y vivir en la decentralized! ¿Lo pertenece? ¡Sí, acepto! ¡Sí, acepto la puerta! ¿Puedo hacerlo? ¡No! ¡Ah, no! Deja, la española de la vez. ¡Sí, acepta, la puerta! ¡Sí, acepta, la puerta! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, acepte, la puerta! ¡Te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! No, este cuate es p***o, pero p***o p***o Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser que me corte la salchicha ¡Al día siguiente! ¡Uah! ¡Deta! ¿Deta te nanda yo? ¡Cochia omae no tame ni kite yatte endazo! ¡Anuma si cierto! ¡Se mamo! ¡Se mamo! ¡La niña! ¡Se mamo! ¡Tomo dati te shabette tarra osok na chate! ¡Mata? ¡Kikana que te moa caro darlo! ¡Oh, con nadie de te! ¡Hora! ¡Nanca作って aigüe! ¡Kara! ¡Ya sé lo que eso significa! ¡Sexo! ¡Justo shaver a bit de colo, te quito ni suate te! ¡Eh! ¡Shaver! ¡No ven! ¡Yo tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Ya, ya, ya! ¡Sonnaことより! ¡Bien yo! ¡Aca entre nos! ¡Qué suculenta chuleta! ¿Por qué está la policía afuera? ¡Nada ii jaun! ¡Sugu da cara, choto matete! Bueno, esto se pone interesante ¡Quince minutos más tarde! ¡Ay! ¡Como que ya! ¡Como que ya se puso interesante esto! ¡Me dio calor! ¿Me puedo quitar la playera, men? ¡Ya, Martín! ¿Se puede o no? ¡Ii ja, el problema es Libri! ¡Mitaino! ¡Se puede o no! ¡Su화! ¡Ha..! ¡Ha! ¡V OPischen! ¡¿Es lo que suele ser ahora? ¡Ahín! ¡No lo preguntas! ¡Sino disfrútenlo! ¡Ja jajaja! Ok, quizás tengas un punto Pero como adulto responsable debo decirte Cállate niña, eso no es correcto Pero mi pregunta es ¿Qué tiene esta niña en la cabeza? ¿Qué le han enseñado a sus padres? Taka, Zaki te ena ni興味 no es eso ¿Zaki te ena ni興味 no es eso? ¿Zaki te ena no es eso? ¿Zaki te ena no es eso? ¿Ustedes solo digan cual prefieren? Ambos, 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 ambos Queremos ambos A la mañana siguiente Yo, Amuri ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? Esa es una excelente pregunta ¿Y esa niña qué cojones hacía ahí? ¿Hay algo así? No, específicamente Niños, hoy apreciaremos el arte ¡Esto es arte! ¡Aprecienlo! ¿No es Kukuru? ¿No es Kukuru? ¿No es Kukuru? ¿No? 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 Lo más honroso No, porque es lo mejor que has tenido Justo entonces Por pura coincidencia Yo digo que ya también Ya valió ya, es más Que acabe el video y ya valió ya Cuando vuelva A su casa Sus bolas serán extirpadas Esto se pondrá bueno Emocionante ¡Suspen! Yaaa, ¿no va a venir? ¡Nia! ¡Niao-Niao! ¡Suspen! ¡Niao-Niao! ¡Ena-chan! ¡Choco, te coge! ¡Ah! ¡Esto se pondrá bueno! ¡Domo! ¡Ara! ¿Ena es el hombre que dijo Ena? Viene muy muy bien ¡Es bellísima! ¡Perfecto! Esta vieja quiere que te la cojas durísimo, ya viste? ¡Cógetela! Varias bromas malas después ¿Y qué? ¿Podemos hacer con Amamiya? ¿Eh? Bueno, si te lo hagas, ¿está bien? ¡Hm! ¡Women! ¡Sóo! Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? ¡Es un final y basta! ¡Sóo! ¡Yo sí! ¡Suscríbete al canal!